Muy buenos días queridos amigos de la revista, a continuación le damos el informe de los datos del tiempo para esta jornada. Comenzamos con la ciudad de Cochabamba, esta mañana despertamos con una temperatura mínima de 12 grados. La temperatura actual es de 14, se estima que la máxima esta tarde llegue hasta los 31 grados y el día estará despejado. Y por supuesto también muy buenos días Villa Tunari, para el día de hoy mínima 22 grados, temperatura actual 23, máxima 29 grados y para hoy el cielo estará nublado. Seguimos avanzando, gracias por acompañarnos una vez más a Equile. Mínima 12 grados, temperatura actual 13, máxima 31 grados y cielo parcialmente nublado. Seguimos recorriendo nuestro mapa, nos vamos hasta el Valle Alto. Buenos días Villa, para el día de hoy mínima 11 grados, temperatura actual 12, máxima 29 grados, cielo parcialmente nublado. Y por supuesto, gracias por despertar una vez más junto a nosotros Punata. Mínima 10 grados, temperatura actual 12, máxima 28 grados, cielo parcialmente nublado. A continuación también le damos el informe de los datos del tiempo para los próximos 5 días en nuestra ciudad Cochabamba. Para el día de mañana miércoles, cielo nublado, mínima 13, máxima 37 grados. Día jueves, cielo parcialmente nublado, mínima 13, máxima 28 grados. El día viernes se mantendrá el cielo parcialmente nublado, mínima 13 y máxima de 30 grados. Seguimos avanzando, atención, para el fin de semana sábado, cielo parcialmente nublado, mínima 14, máxima 31 grados. El día domingo el cielo estará nublado, mínima 13 y máxima 28 grados. Es así como llegamos al final de los datos del tiempo. Continúen disfrutando de la revista. Perfecto.